Un soldado a casa hoy regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubran Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo recudia Aleluya Aleluya Un ateo que consiguió creer Y un hambriento y tiene de comer Y un rico dio a los pobres Su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin regará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Queremos agradecer al Hospital Adolfo del Valle de Semillosa Por todo el trabajo que está realizando en esta pandemia Muchas gracias Porque la norma es el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Aleluya Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarnetar Porque amable con tanta furia Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video.